Por más que quiero, no te puedo olvidar Porque a mi vida subiste en velar Con un cariño que lo ha dejado en ti La misma herida que sangra en mí Más que te importa un pecho que soñosa Si ya en el corazón tú lo has herido Si tú nunca habrás sentido su dolor Yo solo he de llorar tanta maldura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi alma a temer Por un amor que hizo sangrar mi corazón Más que te importa un pecho que soñosa Yo solo he de llorar tanta maldura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amada bella Por un amor que hizo sangrar mi corazón Nooo 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 Gracias por ver el video.